La Feria de Agosto ya tiene cartel anunciador. El artista, Adrián Marmolejo, ha sido el ganador del concurso convocado por el Área de Cultura, con un trabajo de acuarela trasladado a formato digital. Nos llena de muchísima satisfacción saber, conocer que el ganador ha sido un coineño, que además yo creo que ya tiene su sello en toda obra que hace, de una calidad excepcional, que es Adrián Marmolejo Claret. Yo creo que tenemos un gran artista, un gran pintor. El cartel ganador ha sido seleccionado por un jurado cualificado para tal fin que ha valorado diferentes aspectos del diseño presentado. Era el único de una técnica tradicional, que no es digital, pero no ha sido eso lo determinante, sino simplemente la calidad técnica, en que reunía una serie de condiciones que no hemos visto en los demás trabajos. El certamen de este año ha contado con una amplia participación, con diseños que han llegado desde diferentes ciudades de la geografía española. Felicitar al ganador y agradecer a los participantes, a algunos de ellos coineños, que han estado en un escaso punto también de la obra ganadora, y animar desde aquí a que sigan participando y agradecer muchísimo, muchísimo el esfuerzo que hacen por participar de una fiesta tan nuestra como es la Feria de Agosto Coineña.